Hola a todos, el día de hoy quería mostrarles acerca de chat GPT, cómo nosotros podemos utilizar esta inteligencia artificial para programar Arduino. Fue sorprendente hacer algunas pruebas a través del chat del lenguaje natural, así como nosotros pedimos una solicitud cualquiera y quería mostrarles cómo se hace. Para eso nosotros debemos ingresar a la página del chat GPT, debemos crear una cuenta, autenticamos la cuenta y ya nos aparece, y yo ya he hecho algunas pruebas, de hecho me aparecen las últimas pruebas, yo quería mostrarles pronto algunas de las que se han realizado. Podemos iniciar con el ejemplo básico de las que nosotros creamos dentro de Arduino. Hay que escribirla en inglés, eso sí es un requisito, actualizo la página porque nos aparece que está con alta demanda, o sea hay mucha gente también utilizando este servicio y una de las solicitudes pues va a ser, escribe un programa en Arduino que haga parpadear un LED en el pin 3, entonces en este caso le damos enviar. Hay que esperar a que él procese la solicitud, él a nosotros nos muestra cuando genera el procesamiento de la solicitud, démosle un momentito, ahí aparece. Muy seguramente sí, este es un ejemplo que nosotros podemos crear conectando el pin 3 y nos comienza a mostrar el código paso a paso, crea en el pin 3 el pin, en el setup lo coloca como salida y luego coloca el digital drive para colocarlo en alto, le da un delay de un segundo y lo coloca luego en bajo y luego otro segundo. Atrás de eso, ya TGPL tiene la capacidad de explicarnos si nosotros queremos hacer algún cambio o cómo está construido el código en la parte de abajo de aquí de la solicitud. Entonces en este caso nos dice, está conectado al pin 13, está configurado en el setup y en la función loop, va a prender y apagar cada un segundo. Nos dice que si queremos cambiar el tiempo en que se genera ese parpadeo lo podemos hacer. Nosotros podemos copiar el código, yo tengo aquí abierto un elemento de walkie, vamos a ver si nos genera el parpadeo de leds. Y efectivamente, según la simulación aquí en walkie, conectamos el led pues a tierra y al pin 13 y nos muestra tanto el pin del led que está en la placa como el led de salida. Ahora pues hagamos una solicitud de pronto un poquito más compleja. En este caso, me gustaría ingresarle al programa que cree tres secuencias de luces con cuatro leds y que en esos cuatro leds sean seleccionables a través del puerto serial. Entonces para eso es lo mismo, escribe un programa que genere con tres luces, tres secuencias de luces con cuatro leds y que pueda ser seleccionable por el puerto serial. Entonces se lo envío. Esperamos también un momento a que él procese la solicitud y ahí él nos genera la confirmación, me dice Shu. Este es un ejemplo, un programa que puede generar tres diferentes secuencias de luces con los leds que sean seleccionables por el puerto serial. Entonces él nos comienza a mostrar unas variables que crea para los leds, los creó en el pin 9, 10, 11 y 12. Noten que yo no le di en este caso los pines, se los dejé para que él los seleccionara cuáles quisiera generar la salida, si él escogió el 9, el 10, el 11 y el 12. Creó una variable de secuencia, generó que todas esas secuencias fueran en output, los leds, cada uno de los pines. Puso el puerto serial 9600 baudios y generó una rutina para leer la secuencia a través del puerto serial. Y creó un switch case que tiene los métodos para crear la secuencia. Como le dijimos que 3, creó un método de secuencia 1, secuencia 2 y secuencia 3. En este caso, miren que él ya comenzó a crear los métodos a través de la secuencia en donde le da un height a alguno de los elementos y a los otros dos leds los pone apagar y demás. Y él va generando la secuencia. Allí, por ejemplo, está creando las otras a través del led 1, 2, 3, 4. Le está dando retardo de 200 milisegundos a cada una. Terminó la primera secuencia, el primer método. En este caso, nosotros no le dijimos cómo queríamos que fuera la secuencia de luces. Él solo está decidiendo cuáles son las secuencias que quiere realizar. Aquí está creando la secuencia 2 con el método 2. Ve que en este caso puso los dos leds primeros altos, luego los apagó, luego puso el 3 y el 4 en altos y luego los apagó. Hizo un intercambio de los leds. Y en este caso prendió en la secuencia 3, en el método 3, prendió los leds en alto y le dio un retardo y luego los apagó. Démosle un momento para que termine. También lo que nosotros podemos intentar hacer es comenzar a mandarle comandos un poco más complejos. En este caso pensé de pronto una solicitud cuando uno quiere controlar un brazo con servomotores a través de los protecciómetros. Y cómo nosotros podríamos generar esas lecturas de los potenciómetros en los pines análogos y a su vez generar la salida a través de los servomotores. Démosle recargar a la página. Entonces ahí está la solicitud de escribir un programa de arduino que controle cinco servomotores a través de los pines. Aquí sí le estoy diciendo cuáles pines. 10, 11, 9, 5 y lo voy a cambiar este por el 6. Y que se dan los cinco potenciómetros por los pines análogos. Vamos a ver qué nos genera el chat GPL. En este caso, él ya está leyendo la solicitud. Miren que él automáticamente incluyó la librería de servo.h. Creó las variables de servo. Está creando algunas variables para guardar los datos del potenciómetro. Está en este momento configurando los servos en donde está configurando cada uno de los pines de cada servo. Miren que configuró los pines que le dije. 10, 11, 9, 5 y 6. En el loop está creando unos map para hacer la transformación de 0 a 1023 a 0 a 180 de los servos. O sea, la lectura análoga de 0 a 1023 a 0 a 180. Y aquí ya está generando precisamente la lectura de esos servos en la salida de los pines que se le indicó. ¿Por qué le indiqué los pines? En este caso pensé en un Arduino Uno. En el Arduino Uno hay unos pines que sirven para salidas PWM y pues son los más factibles para utilizar en servomotores. Ya que el control se hace a través de pulsos y sería mejor hacerlo por los pines que sí tienen salida PWM. Aquí también nos genera una explicación de cómo se hizo el setup, de cómo está el loop, de que cuando dice write, pues es para escribir en los servomotores y nos genera toda la explicación del código. Algo curioso en el anterior código, de pronto que no sucedió en este, es que en los anteriores nos ha comentado el código. En este no nos generó los comentarios, pero sin embargo nos genera la explicación. Ahora, el último ejemplo que quería mostrar era precisamente otro programa en donde quería visualizar algo en el LCD. Entonces tomamos el sensor, el LM35 que es el más sencillo para medir temperatura y le indicamos de que lo pueda mostrar a través de un LCD. En este caso el LCD le dije que era un 16x2 y que también quería hacerlo a través de i2c. Entonces escriba un programa en Arduino que lea el valor del LM35, el sensor, y que lo muestre a través del LCD. Él nos toma la confirmación que está realizando precisamente el código. Mire que él incluye la librería de wire, incluye la librería también de liquid crystal. Nos da la configuración, en este caso por defecto de 0x27 que casi todos los módulos vienen con esa dirección. Hay algunos que cambian en algunos momentos, pero este es interesante que tome el automático. Nos genera por el sensor pin A0, la lectura va a ser por el análogo 0. Inicializa el LCD, inicializa el bad light y le da comienzo. Hace la transformación del sensor por la transformación de milivolts. Muestra un dato y ya nos dice precisamente que cada vez que pase la transformación en el loop, lo guarda en la variable temperatura. La variable la crea dentro del mismo loop, no la creo arriba, y nos genera el mostrarlo a través de precisamente el LCD. Mire que aquí está lo que visualiza, va a mostrar temperatura y luego el valor de temperatura en la variable con el C. Y un retardo de un segundo. Este código, mire que sí nos lo mostró comentado, y pues también nos genera la explicación de precisamente cómo hacerlo. Este es un ejemplo de cómo nosotros podemos utilizar una inteligencia artificial precisamente para estos programas básicos que a pesar de que la importancia es como nosotros le decimos al chat GPL que escriba, podemos ir probando de pronto con cada vez programas y programas más complejos con el fin de probar hasta dónde responde. En algún momento, pues esto aumentará y podrá generar programas mucho más complejos, pero hasta ahora es muy buena base sobre todas las personas que apenas están iniciando en programación para comenzar a comparar lo que ellos están pensando con respecto a lo que les genera una inteligencia artificial. Esto es lo que les quería mostrar el día de hoy en un formato un poco diferente. Espero que les guste y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!